Hoy vamos a hacer torta de ricotta con una receta tradicional que hacemos en casa. Así que sin más, comencemos. Vamos a colocar en el bols de la batidora eléctrica 160 gramos de manteca blanda y le vamos a agregar 250 gramos de azúcar blanca. Vas a batir un poco hasta integrar y vamos a agregar de a 1, 2 huevos. Y si no tenés batidora eléctrica lo podés hacer con un batidor manual. Y cuando ya lograste una preparación bien cremosa vamos a agregarle los sabores. Comenzaremos por media cucharadita de esencia de vainilla. Y también le agregaremos la ralladura de un limón que vos podés reemplazar también por la ralladura de una naranja. Y ahora vamos a seguir batiendo hasta lograr que se integren bien los sabores en esta preparación. Y se hace en este momento porque los sabores se integran mejor en la materia grasa. Con la ayuda de una espátula vamos a bajar toda la preparación del bols. Ya es hora de integrar los secos que son 500 gramos de harina leudante y una pizquita de sal. Que vamos a cernir y que comenzaremos a integrar a la preparación anterior con la ayuda de este mismo papel manteca intercalándolo con leche. La cantidad de leche que te llevará esta receta de casa es aproximadamente 100 mililitros. Y así vas a seguir hasta ir intercalando entre harina y leche hasta terminar toda la preparación. Y una vez que terminaste de integrar toda la preparación lo vamos a bajar a una mesada limpia donde con las manos vamos a apretar para integrar toda esta masa pero sin amasar. Y así se te va a formar el bollo de esta masa para torta de ricota que es riquísimo. Lo vamos a colocar en un papel film que lo vamos a doblar para poner en la heladera para dejarlo casi terminado para luego estirarlo. Deja reposar la masa en la heladera por lo menos 30 minutos y mientras vamos a hacer el relleno. En un bol vas a colocar 500 gramos de ricota al que le vas a agregar 2 cucharadas de crema de leche. Si no tenés crema de leche agregale 2 cucharadas de queso crema. Ahora saboriza esta ricota con la ralladura de la piel de un limón o de una naranja. Y también colocarle una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora con la ayuda del mixer vas a integrar bien todos los ingredientes. Cuando ya esté bien cremoso le vamos a agregar el azúcar. Nosotros vamos a agregar 150 gramos de azúcar impalpable. Vas a integrar bien el azúcar y vas a probar de gusto. Todo esto antes de agregarle el huevo porque luego no lo podés probar. Y junto con el huevo vas a agregar una cucharada copetona de almidón de maíz. Y ahora sí, no queda más que terminar de procesar todo. Y reservar el relleno de la torta de ricota para armar nuestra torta. Ya es momento de empezar a precalentar el horno. Traemos nuestra masa de la heladera y nuestro molde que es de 22 centímetros de base y 26 de centímetros en la boca del acanalado. Vamos a dividir la masa en un cuarto de parte para la parte de arriba y tres cuartos partes de la masa para la parte de abajo. Retiramos la cuarta parte de arriba y con la parte de abajo vamos a tratar de doblarla para formar un círculo. Mismo con la ayuda de nuestras manos y el film que utilizamos para guardarla en la heladera. Y ahora con la ayuda de un palote vamos a comenzar a estirarla siempre con nuestro tarter al lado para ir viendo cuántas masas necesitamos. El espesor de esta masa es de aproximadamente medio centímetro. Con esta misma masa podés elaborar pasta frolas o alguna torta que sea con crema pastelera o la que vos más te guste. Y una vez que la tenemos estirada así vamos a traer el molde y vamos a probar si ya nos alcanza para forrarlo. El molde está enmantecado y enharinado. Y ahora retirando una parte del film vamos a colocarlo directamente sobre la tartera. Y vas a ir haciendo una especie de rompecabezas forrando todo el molde. A esta operación se la llama Fonsar. Con la ayuda de los dedos, si querés enharinalos, vas a copiar bien toda la forma del molde para que quede bien prolija. Cuando ya lo tengas listo vas a incorporar toda la mezcla de la ricota que preparamos antes. Si te gusta, por debajo de la ricota podés agregar una capa de dulce de leche repostero. Ahora de la misma forma que hicimos antes vamos a estirar la parte de arriba de la masa de la tarta de ricota. Y también con la ayuda del film lo vamos a colocar por arriba. Esta forma te ayuda a no renegar con la masa. Te va a quedar impecable y ya solo queda pegar borde con borde de esta tarta de ricota con receta de casa. Si te gusta la ricota también podés agregarle unas pasas de uva. Cuando lo tengas así solamente lo vas a pintar con un huevo batido. Y ya es hora de llevarlo al horno que está precalentado a 150-160 grados por espacio de 55 a 60 minutos. Cuando sale lo vas a dejar entibiar. Lo vas a desmoldar. Lo colocamos en una tartera y le vamos a espolvorear azúcar impalpable. Lo ideal es llevarla a la heladera por lo menos 1 o 2 horas. Yo te la estoy cortando al natural. Pero no sabes lo rica que es esta torta de ricota con una receta de casa. Mirá que espectáculo que quedó esta porción. ¿No te dan ganas de comerla? Recordá que lo óptimo es haberla enfriado antes de cortarla. Si te gustó esta receta casera no te olvides de dejarnos tu like y suscribirte en el botoncito rojo que está allí debajo y nos ayudas un montón. Y aquí arriba te dejo otra receta de tarta de ricota pero sin manteca. Y acá te dejo muchísimas más recetas de Experiencias R. Será hasta el próximo video. No sin artes decirte a volar. Chau.